Este es un deseo importante, te lo pediré ahora. Gracias, vamos a pedir el deseo ahora sí, gracias, vamos a pedir el deseo importante y es para todos nosotros. Adiós, que bonita canta mi papá, carajo. El niño venezolano, ¿se la saben? ¿Qué es eso? ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué no te marchaste cuando uno era o sea... No, es un estadio pequeño. ¿Por qué? Sí, ya no tendría estas ganas muy padres. y la feña hace cuenta que la fecha es del Palenque ¡Ay, ay, ay! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡No! No, yo no ¡Me maquillame! ¡No! ¡El chavo salió en perla! Así que ya es cuando es el cumpleaños de Kaely, pero en barra de tarta. Bueno, pastel. ¡Naaah, hay un poquito! Pastel. Esta es torta. todos quedamos igual es tu culpa, tú le hiciste todo